Los chicos que no vinieron, con el único que hablé con Andrés Merin, bueno, le expliqué un poco la situación, más allá de que a lo mejor venía ya una decisión tomada, me hice cargo por una cuestión de que lo conozco a Andrés, con otros chicos no he podido hablar. Y lo que le dije al presidente ayer en la reunión es que obviamente el plantel es un plantel amplio, pero si son buenos jugadores, bienvenido sea, es una realidad. Tampoco tener jugadores por tener, soy de los que en la utilización de los jugadores uso al que está mejor, pero si hay uno que no está bien, soy de tomar decisiones. Obviamente tengo un gerente, en este caso el Gato Eldrá, que estamos todos los días hablando, y la dirigencia. Yo quedé que el domingo les voy a pasar un informe, cuál es el ideal para mí, desde el armado.